Ah, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy analizaremos un tema que ni siquiera los grandes filósofos de antaño hubieran podido descifrar. ¿Puede un hombre con novia subir en Gersuelas al carro en GTA? ¿Y eso qué, Luis? ¿Se puede? ¡Claro que se puede! ¡Eres un niño! Obvio no. Un verdadero hombre respeta a su novia en los sueños y en los videojuegos. Es un videojuego, no pasa nada. Si lo haces en un videojuego, es más fácil que lo hagas en la vida real. ¡Ay, claro! Tienes un punto. O sea, ¿cómo? ¿En los videojuegos que juega mi hijo hay Mujerzuelas? No. El día de hoy revisaremos las respuestas más extrañas e interesantes de esta pregunta. ¿Puede un hombre con novia subir Mujerzuelas al carro con GTA? ¿Eh? ¿Con GTA? No. En GTA. Bueno, dijo Zorla que no. Mames, es hipnótico. No puedo dejar de verlo. Tengo que continuar con el video, pero... Tengo una terrible necesidad de tocar. Oh, yeah. Oh, oh, oh. Oh, oh. Zorla tetete, por favor. Señoras y señores, todo esto surge debido a que... Estaba navegando en la web, revisando pornografía. Ya sabes, los pases de Lady Du... Están muy buenos. Pero, independientemente de eso, nos vamos a enfocar en esta publicación de la página Vines en Español. O sea, Vines sigue generando a pesar de ya estar muerto, cabrón. Espero que así me pase, güey. Venga. Ok. Y entonces me encontraré con este debate. ¿Un hombre con novia puede subir Mujerzuelas al carro en GTA? No sé, güey. Vamos a ver lo que dice la gente. Gina Osorio dice... ¿Neta van a pelear por eso? Claro. ¿Por qué otra cosa, güey? O sea, que hay más importante que esto, güey. O sea, está lo de Anonymous. Está lo del coronavirus. ¡Corona Barry! Lo de el pizza gay. Esto es lo que puede transformar el mundo. Y tú me vas a ayudar. Vamos a definir esto. Depende. ¿La vas a fornicar o no? Si no, ¿para qué chingados? ¿La subes? Mmm. Interesante. En el San Andrés subías a la ramera. ¡Épale! Dice, si no lo haces, no eres un hombre. Eso es que este güey, Arturo Mario, se ve muy guapito, tiene la razón. O sea, estás en un juego donde se te permite hacer eso. Que no lo vas a hacer si eres hombre y eres caliente por naturaleza. Si se enoja porque sueña que eres infiel, imagínate si lo eres en un juego. Te termina de seguro. Ja, ja, ja. Mantilón a la vista. Y si es para una misión, bueno, ahí está plenamente permitido. No es parte de lo que tenías que vivir, cabrón. ¿Qué? ¿Tú qué piensas, Orlac? Ay, si dice que ese güey no. Yo creo que son ellas las que se suben. ¡Claro! Ahí está, clarísimo. Tú te estacionas, ellas se acercan y ellas solitas, güey. O sea, no estamos cometiendo un pecado. Además, si es consensado antes de que lo hagas. O sea, que le digas, mi amor, oye, te quiero platicar. Hay un juego que se llama GTA. Es como si fuera el mundo real, pero ya sabes, con muñequitos ahí que vas manejando. Y está cagado, güey. Entonces, quería decirte porque, bueno, en este mundo es muy real, lamentablemente muy real, a este mundo de desgracia en el que vivimos. Entonces, pues a veces hay gente, mujeres principalmente, que se dedican al sexo servicios. Es decir, prestan su cuerpo a cambio de dinero. Y en este juego hay ese tipo de mujeres. Entonces, ¿cómo decirlo? Se acercan, por lo regular no tienen mucha ropa. Y se acercan a tu carro. Un carro que tú compraste. No creas que lo robé. Entonces se acercan. ¡Ah, callosa! Y así, empiezan a decir cosas en inglés, ya no sé inglés. Algo así dicen. Entonces, se suben a tu carro, a la parte del copiloto, donde tú te subes normalmente, mi amor. Yo quería ver si no hay problema en que se subiera una mujerzuela a el carro. Repite lo que dijiste, infeliz. ¡Repite yo! Ahora Carrasco dice, lo que pasa en GTA, se queda en GTA. ¿Verdad tan cierta? ¿Y aplica también para lo que pasa en Tlalpan? ¡Pasa en Tlalpan! Dice, no. Ni jugar con una gamer desconocida más de dos veces en Call of Duty, güey. ¡Ah, dale! Bueno, aquí ya nos estamos poniendo serios, cabrón. O sea, y el repetir jugar con una morra ya pudiera ser considerado infidelidad en estos nuevos tiempos. Interesante. Adriana ya dice, de una vez te estoy diciendo que no. ¡Mames! ¿Qué dirá la esposa Troll si le hablamos y le decimos eso? Es interesante. Voy a llamarle y a ver qué pasa. Bueno. Hola, ¿qué tal? Soy Luis. Oye, nada más rápido. Es una pregunta para un video que estoy grabando en este momento. Es que estaba revisando en internet y hay una pregunta que quería saber tu opinión. La pregunta es... Hay un juego que se llama GTA. ¿Lo ubicas? Sí. La pregunta es... ¿Puede un hombre con novia subir mujerzuelas al carro en GTA? ¿Y eso qué, Luis? A ver, que habíamos quedado de que no íbamos a estar, o sea, hablando. Si no quiero saber de ti, hueles a caca. Pues que bye. No vuelva caca. Como que muchos estuvieron etiquetando a sus parejas. Y ellos ponen entre de broma y así, pero ponen no, 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 no se puede, no se puede, no lo hagas. Y bueno, muchas cosas que se dicen entre parejas. Ok, conclusiones. Ser mujerzuela no tiene nada de malo. De hecho, como lo mencionaban, están haciendo un servicio a la comunidad. Un servicio de amor, si lo queremos llamar así. Por otra parte, el hecho de que subas una mujerzuela a tu carro no significa... Y esto en la vida real y en el GTA, güey. No significa que te la vayas a dar, güey. Puede ser que solamente quieras platicar con ella. Que escuche de cómo le platicas de tu familia. No sé, no necesariamente tiene que ser que tenga sexo. Tal vez solamente quieres compañía. Y conclusión número tres. Y última. No vuelo a caca. Si bien olía en la primaria, hoy ya no. Tú que estás viendo esto, ¿qué opinas? Pon tu comentario en la parte de abajo. Suscríbete, comparte el video. A tus amigos, con quien le guste GTA y en general con tus vecinos con su debida sana distancia. Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 ¡Suscríbete!